finalizó un nuevo ciclo premundialista para la selección vinotinto en aquella derrota ante la escuadra colombiana con marcador de 1 a 0 en condición de local en probablemente uno de los mejores partidos que se jugaron a lo largo de todo el premundial yo sinceramente me quedo con ese partido por encima de todos los que jugamos a lo largo de las eliminatorias con rumbo a catar 2022 por encima inclusive de aquella goleada que le propinamos a la selección de bolivia en varinas por 4 a 1 más que nada porque siento que ese choque ante colombia es un retrato mucho más fidedigno de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser como selección un partido donde sí se sufrió por momentos sobre todo por los laterales pero donde se le propuso al rival y donde no se bajaron los brazos en ningún momento partidazo de salomón rondón de wilker fariñez pero en general fue un buen partido de todos es por eso que no hice mi clásico vídeo de puntajes individuales del partido entre venezuela y colombia porque honestamente valoro el trabajo de cada uno de los jugadores valoro el trabajo del cómputo global de lo que fue el equipo ese día pero en este vídeo hablemos si quieren un poco de lo que está por venir para la selección vinotinto cuáles deben ser esos objetivos a corto y mediano plazo a cumplir antes inclusive de estar pensando en las próximas eliminatorias con rumbo al mundial de canadá méxico y eeuu por allá a lo lejos en 2026 hablemos un poco del devenir de esta escuadra vinotinto y su nuevo proyecto a largo plazo arrancamos hablando del que por supuesto tiene que ser la prioridad número uno a día de hoy que es el torneo maurice revelo o antiguamente conocido como esperanzas de toulong que se llevará a cabo entre mayo y junio de este mismo año a dos meses exactos prácticamente un torneo sub 21 que ha ganado muchísimo reconocimiento debido a las grandes figuras que han participado en él desde cristiano ronaldo juan román riquelme james rodríguez lautaro martínez una competición donde participan países de todas partes del mundo y donde por fin vamos a poder dar rodaje a los chamos ver qué hay verdaderamente en las canteras vinotinto dar oportunidades a esos jóvenes que brillan a nivel individual en sus clubes fin de semana tras fin de semana pero que desgraciadamente no han podido vestir la casaca vinotinto recientemente debido a la suspensión el año pasado de los sudamericanos tanto sub 20 como sub 17 los daniel pérez y eriel de santis gerson chacón telasco segovia anderson contreras esto es un torneo al que sí hay que ir con la mentalidad de ganarlo evidentemente pero donde no hay que olvidar que el foco principal tiene que estar en dar oportunidades a los chamos ver con quién se cuenta ver con quién no ver qué pueden aportar en un corto mediano y largo plazo en el proyecto para la selección mayor y sobre todo buscar alternativas a posiciones delicadas en la selección absoluta como por ejemplo la del lateral izquierdo donde prácticamente no hay candidatos a ser sustitutos de óscar gonzález cuando no pueda estar el único que podríamos nombrar es miguel navarro evidentemente pero hay que probar muchos más nombres rené rivas joan tony carmona y cualquier otro candidato que se postule a ser un futuro lateral izquierdo de la selección venezolana se le tiene que dar rodaje y se tiene que probar no sólo en el propio torneo sino en módulos de preparación minotinto se tienen que pactar varios módulos de preparación donde se pruebe una gran cantidad de chamos esa tiene que ser verdaderamente la prioridad de la federación y del cuerpo técnico y hablando de la federación venezolana de fútbol van a tener una tarea nada fácil que es la de pactar la mayor cantidad de amistosos de aquí a que finalice el año 2022 con la copa del mundo iniciando en el mes de noviembre asumo yo que en los meses de agosto septiembre podría haber ventanas de fecha fifa o inclusive a un pequeño lapso en el calendario para poder habilitar un módulo vino tinto de preparación cualquier ventana que se pueda utilizar para reunirnos para prepararnos para probar para practicar tiene que ser utilizado por la federación venezolana y su cuerpo técnico hablemos de qué viene para el equipo quiénes son los nombres que van a estar en el futuro si te soy sincero una de las cosas que más me gustó de ese cierre de eliminatorias ante la selección de colombia es que la vino tinto saltó al campo con hasta seis chamos subcampeones del mundo sub 20 por allá del 2017 aquella camada histórica venezolana está tomando las riendas de la selección absoluta se le está dando la oportunidad el protagonismo que tanto merecen y que tanto se le pedía y es que si se ponen a ver por lo menos lo que son las cuatro primeras posiciones en el terreno de juego están sumamente cubiertas por presente y futuro desde wilker fariñez en el arco con apenas 24 años ronald hernández lateral derecho de apenas 24 años nahuel ferraresi central revelación desde el año pasado hasta acá de 23 años cristian macun también subcampeón del mundo sub 20 con apenas 22 años y ya ahí si quieres agrégale a josua mejías de 24 años y a pablo bonilla como opción en la lateral derecha con apenas 22 años de edad esto sin mencionar por supuesto a joel graterol en el arco con 24 años de edad lo que tenemos es una línea defensiva bastante cubierta no sólo a presente sino a futuro con jugadores que ya han demostrado su capacidad tanto con las selecciones sub 20 como con la selección mayor la gran mayoría de ellos y más importante que eso poseen rodaje en sus clubes y mucha juventud cuál es la gran incógnita evidentemente la de siempre la lateral izquierda oscar gonzález posee 30 años si evidentemente puede ser titular en este nuevo ciclo premundialista pero va a llegar a 2026 siendo uno de los más veteranos con 34 años no va a estar disponible todos los partidos y es por eso que veo necesario focalizar los esfuerzos en encontrar un reemplazo de alta calidad para él ya saben que mi primera opción siempre ha sido miguel navarro que lo hicieron debutar en aquel encuentro ante argentina no lo hizo del todo bien pero hay que irlo llevando de a poco dándole minutos en partidos amistosos en módulos de preparación tiene apenas 22 años de edad y estoy seguro que si se le maneja despacio con calma y se le asesora a nivel psicológico va a rendir muchísimo en la selección porque el talento lo posee de sobra no hay que olvidar que hay mucha demanda de buenos laterales izquierdos no sólo en venezuela sino a nivel mundial y hay muy poca oferta así que cualquier candidato que salga para poder ocupar la posición en el futuro hay que cuidarlo y hay que saberlo llevar de a poco ya después de ahí el mediocampo parece estar totalmente cubierto para presente y futuro con la presencia de yangel herrera cristian cáceres telasco segovia anderson contreras brujo martínez y hasta donde le den las piernas a tomás rincón que es un jugador que desde que llegó jose peckerman o a lo largo de toda esta eliminatoria ha demostrado su vigencia está más vigente que nunca el general fue el jugador que más partidos disputó en esta en este ciclo premundialista con sus más y sus menos sus bajones y subidas de nivel pero siempre estando presente y defendiendo el escudo nacional con toda la garra que le conocemos la delantera vino tinto es donde parece haber más opciones a futuro con jugadores bastante jóvenes como daniel pérez como yeriel de santis como saúl guarirapa jóvenes que muchos de nosotros esperábamos ver su pronta irrupción a la selección vino tinto en este cierre de eliminatoria sin embargo peckerman y su cuerpo técnico han decidido dar un tratamiento sumamente conservador a la hora de darle cabida a los jóvenes en los primeros equipos así lo hicieron al quitar la norma juvenil de la liga fútbol y así lo hicieron dejando fuera de convocatorias a estos jóvenes jugadores que tanto se pedían por ahí por los medios de comunicación decisión que evidentemente me parece que tiene su lógica y me parece acertada si hay alguien que sabe cómo tratar a los jóvenes futbolistas en etapa de formación ese es el tres veces campeón del mundo en la categoría sub 20 jose néstor peckerman pero hablando del torneo de reservas de la liga fútbol poco se ha hablado de él más allá de todo el ruido que se generó meses atrás pero yo espero ver verdaderos avances para que inicie este torneo este año y no sólo que inicie sino que inicie con bombos y platillos con una buena inversión no sólo mediática sino de buena infraestructura para los chamos porque ahí verdaderamente se encuentra el futuro del país y la verdadera preparación de venezuela de cara a lo que será el sudamericano sub 20 que ahora sí en principio parece que se realizará en el año 2023 que para eso por supuesto han traído nuevo entrenador para la selección minotinto sub 20 fabrizio colochini venezuela como que en verdad se está arreglando este nombre no me lo esperaba para nada es un jugador que yo admiraba muchísimo de pequeño siempre me lo compraba en el pez y ahora estará en el banquillo de la selección minotinto sub 20 algo totalmente inesperado esperemos que le vaya totalmente bien esperemos que le imprima esa idiosincrasia del fútbol argentino a nuestros jugadores esa garra esa lucha pero sobre todo esa calidad en el juego si tendremos el torneo mauris revelo como preparación de una selección sub 21 pero también se va a tener a finales de año que realizar muchos más módulos de preparación sub 20 para que colochini su cuerpo técnico puedan empezar a trabajar sobre las bases futbolísticas de este país de cara a lo que será el sudamericano sub 20 donde esperemos volver a acudir a la cita mundialista de resto toca estar mentalizados a ser historia en lo que será la copa américa 2024 que se llevará a cabo en ecuador donde esperemos se llega ya con un equipo sólido con una idea interiorizada con un esquema bastante propositivo pero también con una faceta de juego defensivo bastante efectiva y que sepa cuándo transicionar de una a otra si se dan cuenta de los 10 puntos que se consiguieron a lo largo de estas eliminatorias los 10 se consiguieron en condición de local siempre que tocaba salir del territorio nacional sufríamos o nos llevábamos una goleada o sencillamente se jugaba malísimo esto es una tendencia que creo que se tiene que priorizar por parte del cuerpo técnico saber cuándo proponer un partido como el que se jugó ante la selección de colombia donde salgamos a proponer y cuándo proponer un partido mucho más conservador en este sentido yo espero llegar a las próximas eliminatorias con dos planteamientos totalmente equidistantes pero igualmente efectivos ya por último quería hablar sobre el tema de nombres que muchos están dejando de lado muchos están pidiendo que den un paso al costado yo no siento verdaderamente que sea momento de que ningún referente dé un paso al costado si hay nombres que han demostrado su vigencia como ya lo mencionaba es Tomás Rincón y es el de Salomón Rondón que en el enfrentamiento ante Colombia en Cachamay parecía un 20 añero totalmente las peleaba todas, las corría todas y las ganaba todas evidentemente el nombre que si ha quedado un poco más desplazado es el de Roberto Rosales más que nada gracias al enorme nivel que está demostrando Ronald Hernández sin embargo Robertico es un jugador que te aporta no solo en el terreno de juego sino a nivel de vestidor su presencia representa mucho para el país y en el momento que le toque dar el paso al costado seguramente sea estando en comunicación con el cuerpo técnico y sea tras tener una merecida despedida donde lo veamos portando el brazalete de capitán porque si hay nombres que se merecen tener su despedida por supuesto es Roberto Rosales, es Tomás Rincón y es Salomón Rondón sin embargo repito creo que les queda para rato por ahí están proponiendo un cambio de formato para las próximas eliminatorias donde se hagan dos grupos de cinco selecciones vamos a ver qué pasa de aquí a allá pero sea como sea hay que llegar hasta allá con la tarea realizada con un equipo formado, una idea interiorizada y por supuesto con la mentalidad ganadora para dejarlo todo en la cancha durante los 90 minutos déjame saber en los comentarios qué te ha parecido este video qué esperas de la selección venezolana dónde crees que tenemos que poner nuestro foco, nuestra prioridad de cara a lo que serán los siguientes años y qué te ha parecido el video en general si te ha gustado te invito a que te suscribas al canal dejes tu like y actives las notificaciones para ayudarnos a seguir creciendo y no perderte absolutamente nada de nuestro contenido te recuerdo que nos puedes seguir en nuestro Instagram como arroba redwine.oficial o en mi Twitter personal como arroba I am zurdo piso 20 sin nada más que decir yo me despido mi pana esto fue un video hecho por el zurdo para redwine un saludo y hasta la próxima